El tiempo de aguas trabajamos en la milpa, sembramos maíz, sembramos frijol, calabaza. Entonces, esto es nuestra mantención para nosotros. Porque desde que se apareció mi hijo, ahorita no nos han dicho nada de resultados, nada. Ya fuimos con el presidente, ya no confiamos en él, porque nos dice que este ya es tu hijo, este ya es un muerto que lo encuentra, este ya es tu hijo, y no es. Él sabe a dónde están nuestros hijos, y yo sé como madre, yo sé que mi hijo vive. Yo sé que mi hijo no está muerto, pero él dice que ya está muerto. Pero no es cierto, mi hijo vive, yo presiento que sí vive. ¿Quién lo vamos a creer, dice? ¿Los argentinos o los de aquí? Sí, nosotros los argentinos, porque ellos fueron a sacar los huesos y no son humanos, son de los animales. Apoyarlos a los argentinos para que nos sigan apoyando, pues a lo mejor sí lo pueden resolver ese problema. No queremos que nos den dinero, lo primero son nuestros hijos. Él en la televisión está pasando puras mentiras, y mientras nosotros sufrimos como padres, si nuestros hijos son estudiantes. Si yo supiera nomás se iba a perder mi hijo, yo no lo iba a mandar ahí, pero qué lástima que nosotros no teníamos dinero. Por eso fue allá mi hijo, o sea, aunque dice, mami, yo me voy a ir a estudiar en Ayotzinapa, porque allá comen, allá duermen, dice, allá les dan cama. Allí en la televisión dice que apoya a todos, ahorita está diciendo que el guerrero que lo está apoyando, que lo está apoyando, pero ahorita nosotros no vemos nada de apoyo. Yo voy a ser profesora y el día que gane dinero, mamá, te voy a dar dinero para que compres tu abono, y voy a venir en las vacaciones, vamos a trabajar, dice, para que vamos a tener maíz. Le dije, hijo, no te vayas, yo no quiero que te vayas, ponte a trabajar conmigo. Y él me dijo, no, voy a ir, voy a intentar, dice, yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo voy a ir. Le dije a mi esposa, quédate, yo voy a echar por nuestro hijo, porque si nos damos, ¿quién les va a dar de comer los animales? A los 43 muchachos, para nosotros no están muertos, los tiene el gobierno, ponte fuerte, nuestro hijo está vivo. Aquí no vamos a parar hasta que no aparezca, va a llevar un largo tiempo, pero tiene que aparecer.